Música Bienvenidos a Red de Televisión del Senado a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa. Tras un arduo trabajo realizado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y de ser aprobado por el Congreso Nacional, fue promulgado como ley por parte del Presidente Sebastián Piñera la normativa que extiende el postnatal de 3 a 6 meses. Estuvimos hoy con nuestros legisladores quienes se refirieron a esta normativa. Los invito entonces a ver este especial de prensa sobre el postnatal. Música Siendo un tema debatido por los gobiernos y los bloques opositores de cada tiempo, finalmente Chile cuenta con un postnatal de nivel mundial. Y es que el proyecto enviado por el Ejecutivo que extiende este beneficio a 6 meses fue despachado y promulgado como ley de la República. Situación que fue valorada por los senadores de gobierno, oposición e independientes, quienes resaltaron que la nueva normativa permitirá una relación más fortalecida entre los recién nacidos y sus padres. De acuerdo con la nueva ley, el actual postnatal de 12 semanas se extiende en 12 semanas adicionales hasta alcanzar las 24 íntegras, pudiendo llegar incluso a 30 semanas en caso que se opte por la modalidad de media jornada. Las madres trabajadoras tendrán un subsidio con un tope de 66 UF y podrán acogerse entre dos modalidades para ejercer este nuevo derecho. 12 semanas con permiso completo y 100% de subsidio o 18 semanas a media jornada con un 50% de subsidio. En caso de traspasar parte del beneficio al padre, si la madre decide tomarse 12 semanas a jornada completa, podrá traspasarle hasta un máximo de 6 semanas. En el caso que decide tomarse 18 semanas a media jornada, podrá transferirle al padre hasta un máximo de 12 en la misma modalidad. En ambos casos, el subsidio correspondiente se calcula en base al sueldo del padre, quien además tendrá derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de 3 meses si lo utiliza parcialmente. Junto con ello, el número de 5 días libres del padre, que actualmente existe, se mantiene inalterable. A juicio del presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, en la aprobación de esta iniciativa, la concertación y oposición fueron claves, pues el proyecto ingresado por el gobierno obedecía a una medida débil y que con el aporte parlamentario se logró una ley, si bien no perfecta, mucho más desarrollada. La oposición y la concertación fueron claves. El proyecto inicial era un proyecto bastante menor. Era un proyecto que además para obtener garantías para un grupo muy pequeño, 6.000 niños en total, eso es lo que se ha avanzado en todo el país por año, se obligaba a la mujer a renunciar al fuero maternal, a la licencia de niños menor de un año y gracias a la acción concertada, a la concertación y la oposición, logramos primero de que no fuera obligatorio renunciar a los fueros. Luego que no fuera obligatorio renunciar al derecho a tener licencia de médica cuando el niño menor de un año está hospitalizado o grave en la casa. Luego, que fue un gran avance, luego eliminamos los topes, luego aumentamos la cobertura y la última pelea que tuvimos que dar fue incorporar a las mujeres en la zona extrema que a través de subterfugio querían excluir. Yo les quiero decir que gracias a la oposición y a la concertación, tienen las mujeres chilenas, no todavía tal vez un proyecto perfecto, pero tienen un mucho mejor proyecto, del proyecto más bien para la galería y simbólico que había, como siempre, había presentado el Ejecutivo, que parecía más bien una campaña, pero era publicidad engañosa. Nosotros lo transformamos en realidad, transformamos este proyecto, le pusimos diente y muela para que sea un proyecto que efectivamente resuelva los problemas. Mientras que para el legislador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, esta reforma es una de las más importantes logradas por nuestro país durante las últimas décadas, asegurando también que fortalecerá a la familia. Yo distingo las políticas públicas que a veces son para mantener estados de situación o para enfrentar drama y otras distintas, cuando uno avanza hacia el mundo de las oportunidades. Y creo que esto es una típica política que lo que busca es que el acompañamiento del niño que acaba de nacer no se limite a tres meses, como hoy día, sino que tenga la opción de hacerlo a seis meses con una cobertura, no solo respecto a las mujeres que trabajan en las empresas públicas o contraten definidos, sino que también pueda tener una cobertura a las mamás que trabajan en el campo, en las temporeras o que trabajan esporádicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? La gracia, ¿qué es el trasfondo que yo veo? La posibilidad de que podamos tener familias más acompañadas, hijos que al nacer, obviamente, y cada vez más comprobados, necesitan del cuidado materno y mamás que también a veces necesitan, obviamente y obvio, una vinculación con el recién nacido más que lo que sean las primeras doce semanas. Entonces, creo que este es el tipo de política pública que tiende a favorecer la familia, clave, que tiende a favorecer la salud de toda perspectiva. Una de las senadoras que a juicio de sus pares comandó las modificaciones de la concertación desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social para llegar a la consecución de un postnatal más justo, fue la legisladora Jimena Rincón, quien calificó la extensión de este beneficio como una de las mejores noticias para la historia de Chile. Además, destacó que las madres puedan transferir parte de su descanso maternal al padre. Creo que es una tremenda noticia para las mujeres en nuestro país, para las familias en general. Yo siempre digo que podría haber sido perfecto, hay algo que quedó ahí dando vuelta y que esperamos en el futuro poder corregir, que tiene relación con las funcionarias públicas, los funcionarios públicos, pero de verdad creo que es una tremenda noticia. Creo que tenemos desafíos por delante que impulsar en materia laboral y familia, básicamente abrirnos a discutir dos temas que son importantes. Uno, el tema de la sala cuna, que debiera ser un derecho de las papás y las mamás trabajadoras y debiera financiarse tripartitamente con aporte estatal, aporte del empleador del papá y aporte del empleador de la mamá. Y el fuero, que hoy día está asociado solo a la maternidad y creo que debiera ser asociado a la maternidad y paternidad. Si nosotros hiciéramos esas dos grandes discusiones, creo que efectivamente ablanaríamos la cancha y permitiríamos mayor empleo para la mujer. Para el senador por la región de Los Ríos y titular de Renovación Nacional Carlos Larraín, la extensión del postnatal de 3 a 6 meses será de gran ayuda para el fortalecimiento de la familia en nuestro país. Supongo que va a ser muy bien tomado por la población, por nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque va en favor de la mujer y del niño. O sea, es una propuesta que, así de buenas a primeras, tiene que dejar contento a todo el mundo. Reúne condiciones que representan un subsidio importante. Va a las mujeres que se deciden a tener niños y que los tienen y que los quieren sacar adelante. Ahora, no sabemos cuál va a ser el efecto social y económico a la larga, porque esto puede significar un cierto entorpecimiento para la contratación de mujeres. Esa es la gran duda que existe sobre el proyecto, pero veamos cómo se aplica y ojalá que el resultado sea bueno. Está apoyando a la mujer que tiene hijos y la anima a cuidarlo en los primeros meses de su vida. Todos los informes dicen que la etapa inicial de la niñez es muy importante. Iniciativa mixta para el legislador Camilo Escalona, la cual propenda la relación madre e hijo sobre un capital de tiempo y más recursos. Una medida que, según él, tuvo mejoras cualitativas, por lo que se mostró satisfecho con la publicación de esta. Este es un proyecto mixto. Este es un proyecto para las madres, en primer lugar, pero también para los niños y las niñas, para las guaguas, hablando el lenguaje chileno, para esas pequeñas criaturas, porque es, en el fondo, un sostén económico que les posibilite tener un cuidado materno mucho mejor, o paterno, en el caso que así la pareja lo decida. Entonces, me parece bien. Yo creo que, como muy bien lo señaló la senadora Rincón, este proyecto no es el proyecto que inicialmente ingresó, tuvo mejorías cualitativas que efectivamente lo modificaron profundamente, de manera que estoy satisfecho con lo que se va a publicar. Mientras que el senador integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Francisco Chaguán, sostuvo que la aprobación y firma de esta normativa es un triunfo para el gobierno y para el país, que demuestra que el Ejecutivo está cumpliendo y pagando una deuda que tenía con la sociedad. Este es un gran triunfo para el gobierno y también, más que para el gobierno, esta es una deuda que tenía el Estado de Chile, el Congreso Nacional, los gobiernos de la República, para con las mujeres, para con la relación materno-infantil y para los niños de Chile. Tenemos un proyecto que es emblemático, histórico, que marca un antes y un después en esta materia. Sin lugar a dudas, la posibilidad de que nuestra legislación de protección de la maternidad sea una de las de avanzada en el contexto internacional es una garantía de que la relación materno-infantil, que es tan importante en términos de la formación de valores, la formación de temprano estímulo para los menores de nuestro país, es fundamental. Y acá quiero decir que acá se ha procedido con la mayor voluntad del presidente Sebastián Peñera en apoyar todas y cada una de las modificaciones que hubo durante el debate legislativo. Se logró primero, se intentó un acuerdo en el cual me tocó participar junto al senador Alberto Espina, junto a la senadora Jimena Rincón y el senador Julio Rossi. Luego la Cámara de Diputados, un gran acuerdo también donde no solamente los diputados oficialistas, entre ellas Carla Rubilar y la diputada Carolina Goch y Osvaldo Andrade, fueron pieza clave y posteriormente logramos volver acá al Senado con un acuerdo de los senadores. En tanto, para el senador Mariano Ruiz Esquide, quien por décadas ha estado pendiente de esta materia, presentando una iniciativa que abrió el debate con los años, manifestó estar contento porque ha sido una ley muy larga, pero uno de los mejores postnatales del mundo. Estoy muy contento, ha sido una ley extremadamente larga desde el momento en que se presenta el primer proyecto, prácticamente 17 años, y por lo tanto estoy muy satisfecho de que se haya aprobado. Como médico esto ya está inscrito en lo que es el conocimiento universal de la pediatría. Quiero hacer una salvedad con todo respeto, pero la verdad es esa. Esta es una ley que es pro-hijo, pro-niño, pro-niña, pro-embrión, pro-feto. No es fundamentalmente un tema de la mujer, aunque las señoras mujeres se molesten conmigo, pero la verdad es que es eso y esa es la concepción y surge de la pediatría el sistema, por lo tanto no es un tema laboral tampoco, y por eso alegamos mucho con la Comisión de Trabajo. Segundo, como legislador estoy muy contento porque va a ser un país que va a tener uno de los mejores postnatales y me alegro también que haya resultado de escalas sucesivas y de aproximaciones sucesivas de gente que fue incorporándose al proyecto. Desde el punto de vista puramente ciudadano, creo que esto va a ayudar mucho al desarrollo de los niños y va a tener injerencia en lo que es básicamente la capacidad de desarrollar mejor toda su intuición, toda su capacidad cognitiva, los cambios volitivos que tienen los niños y para evitar la criminalidad excesiva, yo creo que esto va a ser una cosa muy positiva. En tanto, la legisladora por la región metropolitana oriente, Ena Fonbaer, dijo que la extensión del postnatal de 3 a 6 meses es un cambio revolucionario en los derechos de las mujeres, de los niños y de las familias en general. La verdad es que muy contenta, muy contenta, lo votamos la semana pasada, este es un proyecto del gobierno del presidente Piñera que realmente significa una revolución en los derechos para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino que también para las familias y para el bienestar de los niños y también de los papás, porque este es un proyecto que permite también traspasarle el permiso a los padres, por lo tanto creo que realmente es un paso muy importante y como mujer estoy muy contenta que podamos celebrar este anuncio en el gobierno del presidente Piñera, una reforma que las mujeres en Chile estaban esperando hace mucho tiempo y que hoy se hace realidad, de hecho el proyecto se firma, se promulga en el día de mañana y yo creo que es sumamente importante que las mujeres que nos ven lo sepan porque he recibido muchas dudas respecto a esto, que este es un proyecto que no solo va a beneficiar a las mujeres que actualmente estén embarazadas, sino que también a aquellas que ya estén gozando del postnatal de 3 meses o que hayan vuelto a sus trabajos, por lo tanto nosotros acá tenemos, vamos a favorecer a todas las mujeres que ya tengan a sus guaguas y aquellas que estén esperando a sus guaguas y bueno, y a las futuras mamás también. Misma impresión que señaló el senador de su misma colectividad Hernán Larraín, quien calificó como un hecho histórico este postnatal, asegurando que muy pocos países en el mundo pueden decir que cuentan con una legislación de esta naturaleza en materia social. Lo encuentro realmente un hecho histórico porque son pocas las legislaciones en el mundo que tienen un postnatal de esta naturaleza y eso significa que aquí se valora, en Chile, en nuestro gobierno y todos los sectores políticos, porque todos contribuyeron al final a la iniciativa que presentó el presidente Piñera, contribuyeron a darle forma a una vieja y antigua inquietud social, un anhelo de las mujeres, de poder tener más tiempo para compartir con sus hijos recién nacidos, porque el apego, la posibilidad de amamantamiento, la vinculación y la cercanía en esos días son vitales para este recién nacido y por lo tanto lo que ha hecho nuestro gobierno al extender al doble el postnatal en condiciones muy razonables, al incluir, por ejemplo, algo que nosotros le pedimos, que incorporar a la mujer temporera, a las mujeres a trato o a faena por contratos de horas fijas o días fijos. Creo yo que también son conquistas sociales que son muy valiosas y que espero la gente pueda apreciarlas y sobre todo beneficiarse de ellas para ir teniendo una mejor calidad de vida. Desde el Movimiento Amplio Social Más, su presidente, el legislador Alejandro Navarro, precisó que esta pieza legislativa complementa políticas que vienen de antes, una iniciativa que a su juicio venía con letra chica y que se pudo mejorar. En el postnatal han ganado las mujeres trabajadoras. Esto vino a complementar políticas que habíamos iniciado mucho antes. Yo con mucho orgullo soy autor de la ley que extendió el derecho a amamantar a todas las mujeres trabajadoras a Ayanoz a la cuna. Y este proyecto de ley de postnatal que entró con letra chica, que tenía un tope de 33 UF, o sea, era solo para las mujeres que ganaran menos de 500 mil pesos. Hoy día se extendió a 66 UF y por cierto, las mujeres que ganan un millón de pesos, porque muchas profesionales, mujeres trabajadoras, habían quedado fuera. Se había, en el proyecto inicial del presidente Piñera, se había señalado que el fuero parental, es decir, para que utilizara el padre, era con el sueldo de la madre, teniendo presente que las mujeres trabajadoras ganan siempre un tercio menos que los hombres. O sea, había establecido que las mujeres durante dicho período no tuvieran fuero, fuero de protección maternal. El proyecto se mejoró, el proyecto entró con letra chica y salió con letra grande. Esto porque la verdad es que Jimena Rincón y Fulvio Rossi, por señalar dos senadores, que provocaron los cambios, no accedieron a aceptar un proyecto que lesionaba, por cierto, el interés de las mujeres trabajadoras, que era limitante. En tanto, el senador por la región del Libertador, Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, dijo que esta nueva legislación ayudará a enfrentar la decreciente tasa de nacimientos en nuestro país, asegurando que Chile se está convirtiendo en un país habitado mayormente por personas mayores de 60 años. Muy contento, un tremendo proyecto, un compromiso que teníamos desde la campaña presidencial, que se había hablado mucho en este país, pero nunca se había concretado. Creo que además hay que valorar el perfeccionamiento que tuvo al interior del Parlamento. Se acogieron las distintas visiones y lo más importante es que el niño y la madre van a ser los más favorecidos. Este país está con un problema bastante serio, sobre todo de nacimientos. Es decir, es gravísima la situación de que cada día, como vamos, va a ser un país de personas en que van a existir una cantidad de adultos mayores, cada día mayor en relación a los niños que nacen. Y es por eso que la tasa de natalidad, esta es una manera también de fomentar, de que este país sea un país también de gente joven, que entienda que tienen derecho las madres a tener hijos, y que tengan las posibilidades de estar con ellos lo máximo posible. Y sobre todo con este por natal de seis meses, le va a dar las posibilidades a las familias de estar más unidas. Escuché bastante cuando hice mi intervención en esta sala, hay muchas personas que no entendieron a qué es lo que yo iba. Creo que aquí hay que fomentar la familia, hay que fomentar el hecho de que haya más hijos, y para ello hay que apoyar a la madre y apoyar a sus hijos. Hacemos un breve alto en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado, en el que estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en torno a la ley que extiende de tres a seis meses el postnatal. Ya volvemos. ¡Gracias! Estamos de regreso en este programa donde estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en torno a la normativa que extiende de tres a seis meses el postnatal. Sigamos revisando qué es lo que opinaron nuestros legisladores en torno a este tema. Continuando con las opiniones de los senadores de todos los sectores del país, tras la promulgación del proyecto de ley que extiende el postnatal de tres a seis meses, el senador de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, manifestó que este es un trabajo que terminó doblándole la mano al gobierno para tener un beneficio sin discriminación. Logramos definitivamente doblarle la mano al gobierno y tener un proyecto postnatal sin discriminación, un proyecto que sea más justo para una cantidad mayor de mujeres que la que se había planteado en un principio, sin perder el fuero, sin discriminar con nadie, y eso es algo positivo, y yo me alegro que nosotros hayamos rechazado la primera propuesta del gobierno por mala y este se haya visto obligado a llegar a un acuerdo que era exactamente lo que nosotros planteamos al principio. Perdimos nueve meses, pero bueno, espero que el gobierno entienda que en este tipo de materias tiene que escuchar y tiene que consensuar. Por su parte, el senador por la región del Bío Bío, Víctor Pérez, coincidió con la opinión de los legisladores de su sector al calificar la extensión del postnatal de tres a seis meses como una política pública de talla mundial, orientado a proteger la maternidad y a fortalecer a la familia. Yo creo que, como se ha dicho por parte de la ministra del Senado y por parte de autoridades de gobierno, tenemos una política social de talla mundial. Difícilmente un país puede mostrarle al mundo la protección a la maternidad, la protección a las mujeres, la protección a las familias a través de un proyecto postnatal que incluso puede en determinado momento superar los seis meses. Creo que cuando uno cree que la familia es un elemento central, que la maternidad, que los niños son aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad, uno tiene que destinar políticas públicas que permitan su desarrollo, que la maternidad no impida el trabajo, que el trabajo no impida la maternidad. Y eso creo que Chile ha dado un paso fundamental. Cuando el presidente de la República estos días promulgue, vamos a ser un país líder en esta materia. En Chile, además, es un país que el crecimiento demográfico en algunos momentos es muy insuficiente. Creo que también esta política ayuda para que la gente no vea la maternidad como un costo absolutamente insalvable, sino que como una gran oportunidad de construir familia. Mientras que para el legislador por la región de Los Lagos y miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Carlos Kuchel, esta es una reforma excelente, asegurando que ayudará a un mayor reconocimiento y estímulo a la labor de la madre a lo largo de todo Chile. Me parece excelente. Creo que en este momento particularmente va a ser muy valioso porque las mujeres se van a sentir más reconocidas, más estimuladas en su labor de madre y también los papás, porque el postnatal incluye la posibilidad de que el papá concurra al cuidado de la guaguita en los primeros días o meses de vida, y especialmente las guaguitas, porque van a facilitarse en gran medida las posibilidades de apego, de apego de la guaguita con la mamá, de la mamá con la guaguita, de los papás en general. Ese es un tema que a nosotros nos está faltando como sociedad. Vincula especialmente el lazo de la mamá con la guaguita y del papá, especialmente de la mamá. Y ojalá que tengamos más matrimonios y cada vez menos niños nacidos fuera del matrimonio, porque en este momento tenemos un poco más de niños nacidos fuera de los matrimonios que dentro. Así que, directa e indirectamente, debiera fortalecer la familia. El senador de la democracia, Cristian Andrés Aldívar, afirmó que esta normativa le parece positiva tras incluirle modificaciones a su juicio necesarias. Me parece muy bien, yo creo que me alegro mucho porque además el proyecto postnatal salió mejorado, muy distinto a lo que el gobierno lo había planteado y creo que eso se dio en gran parte al aporte que hizo la oposición, tanto exigiéndole al gobierno mejoría del proyecto como también haciendo aportes de ideas que mejoraron ese proyecto. El legislador por las regiones de Ariqui y Parinacot y de Tarapacá, Jaime Orpiz, advirtió que cuando en el futuro se recorra la historia de Chile, se recordará la extensión del postnatal como uno de los grandes hitos en beneficio de las mujeres trabajadoras. Cuando se recorra la historia se va a advertir que de los grandes avances en materia social es este postnatal, porque sobre todo está vinculado con la relación que deben tener los niños a partir de prácticamente la concepción, desde el embarazo y también el vínculo que tiene con la madre y también el padre, porque también se incorpora en alguna fase en los primeros meses de vida. Yo creo que es un gran avance que ha tenido Chile en esta materia de protección y fomento de la maternidad, porque Chile tiene que ir dando avance en este sentido, demostrar mayor humanidad en sus políticas sociales y que se reflejan también y que tienen un efecto directo sobre el niño que recién ha nacido y la relación de la madre que tiene con él, que es muy decisiva en los primeros meses de vida. Por su parte, el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena de Carlos Bianchi aseguró que una legislación de estas características deja a nuestro país en un lugar privilegiado en cuanto a políticas públicas sobre esta materia. Lo que trajo el gobierno al Congreso fue distinto a lo que salió del Congreso. O sea, hay que reconocer que hubo un gran trabajo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado para mejorar el texto que ingresó. Y hoy tenemos, sí, un postnatal completo y un postnatal que había discriminado hasta el último rato a las regiones extremas. Ahí hicimos ver de nuevo el tema. Logramos ganar con nuestros votos para que el Ejecutivo se allanara a una comisión mixta. En ese aspecto logramos hacer entender al Ejecutivo que estaba equivocado, que discriminaba a las funcionarias y a los funcionarios del sector público de las zonas extremas. Eso era impresentable. Bueno, al día siguiente ustedes vieron que votamos en las comisiones y logró salir este parto, no es cierto, tan particular que fue el postnatal. En tanto, la legisladora por la región de Valparaíso, Lili Pérez, sostuvo que es un orgullo para todas las mujeres de nuestro país que se establezca la extensión del postnatal de tres a seis meses, calificando esta reforma como uno de los cambios más revolucionarios. Yo estoy orgullosa como mujer, como senadora, de haber sido una de las impulsoras de este proyecto. Orgullosa porque fue de años, trabajamos en este proyecto desde cuando yo era diputada. El presidente Piñera, cuando volví ahora al Senado, meses atrás, me lo encargó especialmente en la agenda social, particularmente sacar adelante el postnatal. Estoy contenta de haber mejorado incluso el proyecto aquí con el apoyo de todos los sectores políticos. Orgullosa que se va a promulgar este jueves, el presidente lo va a promulgar y lo va a hacer en la Florida, que fue la comuna donde yo crecí políticamente, siendo en esa época una chiquilla muy joven, cuando fui concejal. Así que estoy realmente muy contenta que este proyecto ya va a ser ley de la República, después va al diario oficial y ya es ley para todas nuestras mujeres y sus hijos e hijas. Así que es algo maravilloso. Para mí esta ley, la ley Piñera, marca un antes y un después en la vida de las mujeres de nuestro país. Porque después del derecho a voto, en la década de los 50, para las primeras elecciones municipales, que es algo que conquistaron mujeres antiguas que lo lograron, esto sin duda es uno de los cambios más revolucionarios que involucra a los padres, al hombre, que va a poder tener un permiso parental, involucra a los niños prematuros, que esto es algo que nace aquí en nuestra región de Valparaíso, porque es una mujer de nuestra región la que nos hizo ver la necesidad de incorporar a los niños y niñas prematuras. Una medida que permite que el presidente de la República pueda cumplir sus promesas, manifestó el senador del partido por la democracia, Jaime Quintana, quien agregó que la normativa es lo que es, gracias a las modificaciones aportadas por la concertación. Sin lugar a dudas que el proyecto postnatal, aprobado hace algunos días atrás en el Senado y luego en la Comisión Mixta, es un proyecto que permite que el presidente Piñera pueda cumplir su promesa. El proyecto original, que fue ingresado con una habitual grandilocuencia en estos casos, era un proyecto que disminuía derechos para las mujeres, por de pronto el tema del fuero, ¿no es cierto?, disminuía tres meses, muchas mujeres temporeras no tenían derechos, había un criterio de discriminación en función de los ingresos de la mujer, había mujeres que iban a tener la posibilidad de volver antes, es como si las mujeres que tenían ingresos altos solo sabían cuando su hijo necesitaba ser amamantado. Por lo tanto, yo creo que el proyecto que salió finalmente, la discusión que tuvo, como lo ha reconocido el propio gobierno, la ministra del Sernán, el apoyo decidido fundamental de la oposición, es el que finalmente hoy día va a poder constituir tal vez la gran obra, la gran política pública de este gobierno. Por su parte, su compañero de colectividad, el legislador Eugenio Tuma, manifestó que esta ley viene de un proyecto anhelado por la ciudadanía, para acercar mucho más a madres con hijos, otorgando un descanso que crea un vínculo más poderoso. Este es un proyecto que ha sido anhelado durante mucho tiempo, pero que en definitiva tiene que ver con cómo logramos acompañar al niño durante más tiempo, que reciba más afecto, que reciba más cariño, de la madre, también del padre, esa es la novedad que tiene este proyecto, pero yo hacía reflexiones conjuntamente con otros parlamentarios en una visita que realizamos a Montevideo, con objeto de estrechar relaciones en la Comisión de Relaciones Exteriores con ese país hermano, mejor en relaciones políticas, con el Parlamento, y visitamos al presidente Mujica. Y él nos contaba respecto, y filosofaba respecto a la naturaleza, de los cariños, los afectos que el hombre depara a sus seres queridos, y nos hacía la comparación de que los seres vivos generalmente acompañan a sus hijos, los seres vivos, los mamíferos, acompañan durante mucho tiempo a sus hijos. De hecho, los chimpancés no se separan la madre del hijo antes de dos o tres años. La naturaleza de esa compañía requiere de enseñanza, requiere un aprendizaje por parte del niño, y eso es muy largo de hacer en el ser humano, no se resuelve en dos, tres meses, seis meses, de manera que esto es un avance. Tampoco decimos que esto significaría que la madre pudiese estar todo el tiempo con el niño, pero yo creo que la naturaleza del ser humano exige que los padres acompañen más tiempo a los hijos. Y eso tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo por los tiempos que requieren del padre o de la madre. A veces el padre está trabajando intensamente porque quiere dejar lo mejor para sus hijos, pero una de las cosas que más quiere el hijo es la compañía del padre. En tanto, el senador por la región de la Araucanía, José García Ruminot, dijo que el postnatal es una gran conquista para las mujeres chilenas, asegurando que no afectará la contratación de personas del sexo femenino en los lugares de trabajo. Es una gran conquista para las mujeres. Yo tengo además la convicción de que no va a afectar el empleo femenino, puesto que sabemos de que en muchos casos la mujer, por no abandonar a su guagua después de los tres meses de postnatal, y cuando había cualquier problema de salud, lo que hacía era obviamente llevar su guagua al médico y obtener la respectiva licencia médica. Es decir, se prolongaba el postnatal por la vía de la licencia médica, por distintas razones de salud de las guaguas. Hoy día, al permitir que el postnatal sea de seis meses, lo que estamos haciendo es que la mamá permanezca más tiempo con sus niños. Y eso significa niños más sanos, niños más felices, familias más felices, y eso finalmente redunda en que la sociedad en su conjunto también es más plena, es más humana y es más feliz. El legislador del Partido Socialista, Pedro Muñoz Aburto, precisó que luego que el gobierno presentara un proyecto de ley sin relación con las reales necesidades, la oposición pudo efectuar los cambios requeridos para otorgar una ley con desarrollo de nivel mundial. Un proyecto que fue un buen anuncio, cumple el presidente viniera a enviar este proyecto del postnatal que extiende el postnatal, sin embargo envía un proyecto que ya como otros senadores lo habían señalado, no decía relación con lo que habían prometido en campaña y lo que realmente las madres chilenas estaban esperando, que era un postnatal sin letra chica, sin tope, y que era todo lo contrario, que tenía tope, no tenía derecho a más levantamiento, y había una serie de disposiciones del proyecto original que perjudicaban a la madre y también al niño. Gracias a la colaboración y a las objeciones que le hizo la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se logró un buen proyecto, un proyecto que, como lo han dicho muchos, está a la altura de los grandes países, yo diría que está a la altura de los países desarrollados, pero que ha sido el fruto o ha sido el producto de una negociación, de sugerencias que realizaron los senadores y diputados de la oposición, que son también la consecuencia lógica de lo que nos enviaban las organizaciones sociales, pidiendo que efectivamente fuera un postnatal donde favoreciera al niño, favoreciera a la madre y fundamentalmente que favoreciera al niño. Finalmente, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Gonzalo Uriarte, señaló que la extensión del postnatal a seis meses marca un antes y un después respecto a los derechos de las mujeres trabajadoras en nuestro país, destacando además el hecho de que a los padres también se les puede extender parte del descanso maternal. Como un gran logro para Chile, para las mujeres chilenas. De verdad siento que vamos a construir un antes y un después en la historia de la forma en que se protegen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por lo mismo me siento orgulloso de haber participado de este proyecto, pero también de participar de un gobierno que se haya jugado por entero en una institución que de verdad hace mucho rato necesitaba tener una reformulación. Y lo que hemos hecho ahora es eso, es un cambio histórico. Y por lo mismo estoy feliz, feliz de lanzar al mundo un postnatal de clase mundial y de haber sido nosotros, nosotros, en este Congreso y este gobierno, el de Sebastián Piñera, los que han permitido sacar adelante este postnatal. Cabe precisar que con la publicación en el diario oficial se podrán acoger a la ley todas las trabajadoras dependientes o independientes, ya sean temporeras por obra o faena, honorario y cuenta propia, como feriantes y comerciantes, lo que beneficia potencialmente a más de 2 millones de mujeres trabajadoras de nuestro país. La nueva normativa también consigna que aquellos empleadores que obstaculicen o impidan el uso de dicho permiso serán sancionados con una multa que va desde las 14 a las 150 unidades tributarias mensuales. Así concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Conocimos las opiniones de nuestros legisladores sobre el proyecto que extiende de 3 a 6 meses el postnatal y que fue debatido y analizado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y después de su aprobación en el Congreso Nacional promulgado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, como ley. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede ingresar a www.senado.cl si quiere saber más acerca de esta normativa. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.